Como todos sabemos, los miembros de BTS suelen estar activos en Weverse para interactuar con ARMY y también para subir otras publicaciones. Aunque ahora los miembros de BTS ya tienen cuentas personales de Instagram, algunos de ellos parecen sentirse cómodos actualizando en Weverse el lugar de Instagram. Tal como sucedió hace algún tiempo, Jimin fue visto haciendo spam a Weverse al subir una palabra de anhelo para sus fans. Este año, espero sinceramente poder verlos a todos. Espero sinceramente que todos ustedes, a quienes amo, sean más felices que nadie más que nadie, lo digo en serio porque los extraño a todos, los extraño, en serio. Como los extraño a todos, los extraño a todos, los extraño, chicos, Jimin. La publicación recibió varios comentarios de ARMY. Parece que Jimin espera que este año las cosas puedan volver a la normalidad y BTS pueda reunirse con ARMY nuevamente. También se vio a varios otros miembros actualizando y diciendo sus palabras de agradecimiento a ARMY que han trabajado duro este año para que BTS pueda seguir trabajando y recibiendo varios logros. Afortunadamente, la situación actual de la pandemia ha comenzado a mejorar y los miembros ya tienen acceso a una serie de actividades para saludar a los fans. ¡Gracias!